El mes pasado superé, contando todos mis ingresos, la cifra de más de 10.000 euros al mes. Sí, tengo 20 años, yo tampoco pensaba que era posible o al menos pensaba que era muy difícil, pero lo he conseguido. En el vídeo de hoy quiero explicaros cómo lo he conseguido, cuáles han sido las diferentes formas de hacerlo y sobre todo quiero contaros 5 aprendizajes que me he llevado de todo este proceso que yo creo que a ti te pueden interesar. A todo esto chicos me viéis ahora mismo en el aeropuerto de Madrid-Barajas y ya os digo, no estoy en una terminal de rumbos nacionales, estoy en una terminal de rumbos internacionales, de hecho voy a salir de Europa, pero esto os contaré más en los próximos vídeos, así que suscríbete abajo. Para poder contaros bien la historia tenemos que remontarnos al 2017, en esa época estaba cursando cuarto de la ESO y seré sincero con vosotros, me pasaba los recreos imaginándome cómo iba a ser mi vida en el futuro y sobre todo tenía una preocupación en concreto y era no saber a qué me iba a dedicar el día de mañana y sobre todo me daba miedo elegir un camino y equivocarme. Siempre me consideraba una persona ambiciosa en aquello que me gusta y me apasiona y yo creo que la primera pasión que entró en mi vida fue el fútbol. Durante los primeros 14 años de mi vida estuve jugando todos los años a fútbol, dando el máximo nivel de mí mismo, de hecho recibí algunos reconocimientos en el fútbol local de mi ciudad, pero por culpa de lesiones tuve que dejarlo. A partir de dejar el fútbol por las lesiones encontré el gimnasio como refugio para poder enfocar toda mi energía y toda mi ambición en algo que me hiciera mejorar cada día. Y a partir de ahí, a partir de enamorarme de esa mejora personal que me aportaba el gimnasio, fui viendo vídeos en YouTube de diferentes creadores, hasta que encontré ciertas personas, ciertos influencers, ciertos creadores de contenido que compartían cómo estaban ganando dinero cada mes y me explotaba la cabeza y rompía mis barreras mentales el ver que había gente al otro lado del mundo, con mi misma edad, ganando miles de euros al mes. Eso me desbloqueó algo en la mente y me hizo pensar que sí que era posible, que no tenía que esperar a acabar la carrera para poder empezar a luchar por la vida que quería. Y a partir de ese pensamiento, fue el 2 de enero de 2018 cuando decidí empezar con este canal de YouTube. Siempre es lo mismo, siempre da pereza y siempre merece la pena ir a entrenar, siempre. El entrenamiento acabado y, por supuesto, la sensación es increíble. Vale, básicamente lo que estoy haciendo ahora es añadir un capítulo extra al libro. Bueno, claro, aquellos que no sepáis acerca del libro, básicamente sacad un libro y lo podéis comprar en pre-venta ya. Dentro de poco lo empezaremos a enviar. En primer lugar, las diferentes fuentes de ingresos, como ya os dije, eran acerca de los anuncios de YouTube, afiliaciones, sponsors de marcas y venta de productos propios. Estas son como las cuatro principales fuentes de ingresos. Este mes, lo que ha pasado básicamente es, YouTube ha sido un mes bueno, tampoco ha sido un mes espectacular que digas, wow, cuánto he ganado, pero ya ha pagado un buen sueldo este mes y ha sido que ha ganado, bueno, lo que estáis viendo en pantalla, creo que han sido como 1.200 euros, solo con anuncios de YouTube. Y esto es algo que me gustaría dedicar unos pequeños segundos en decir de que mucha gente está diciendo que YouTube ya no es la plataforma, que hay que hacer TikTok, que lo que sea. Chicos, yo personalmente no he visto ninguna plataforma con la que puedas crear una comunidad tan fuerte como la que puedes crear con YouTube. y encima no hay ninguna plataforma o no te están permitiendo monetizar de la misma forma subiendo TikToks que subiendo veces en YouTube. Fijaros que solo con los anuncios de YouTube ya te puede pagar un sueldo para vivir, es decir, ya puedes ser creador de contenido solo subiendo contenido. O sea, y sin embargo, otros creadores de TikTok o de Instagram, Reels o lo que sea, necesitan esas colaboraciones de marca para existir. Pero bueno, tampoco voy a entrar en ese tema ahora mismo. Segunda fuente de ingresos que he tenido muy grande este mes, las colaboraciones con marcas. ¿Qué colaboraciones he tenido este mes? Bien, pues he tenido diferentes sponsors que, tanto en Instagram como en YouTube, han sponsorizado parte de mi contenido. Esto puede ser con una integración que he hecho en un vídeo o con un vídeo dedicado o con una foto de Instagram. Y entre todos estos han juntado una cantidad de 4.500 euros, ¿vale? Que me han pagado en colaboraciones. Es una p*** de barbaridad, ya lo sé. O sea, yo este dinero no lo voy a ganar en mi vida en los últimos 4 años que llevo haciendo vídeos. Pero oye, últimamente he estado haciendo las cosas bien. Estamos a lo mejor tratando más el tema del emprendimiento, más el tema de finanzas, que a lo mejor es un tema que puede ser más monetizable. Pero oye, ha salado así y yo estoy súper agradecido de ello, pero tampoco es mi objetivo a corto plazo, como ya sabéis, el explotar mucho esa monetización con colaboraciones. Después, ¿qué ha pasado? También ha pasado el tema de que he sacado el libro en preventa. En apenas una semana de preventa, el libro ha conseguido generarme un beneficio. Es decir, que la parte que me iba a mí proporcional del dinero como beneficio para mí, han sido 1.820 euros, creo, aproximadamente, en la cantidad de dinero que me ha dado de beneficio para mí. Entonces, eso está sumándose a la cantidad total, que yo creo que van ya por 8.000, aproximadamente. Y encima, falta aún la fuente de ingresos más importante de todas, que es la afiliación. Y es que este mes ha sido una barbaridad. Como habéis visto en el vídeo, por ejemplo, de cómo invertir en tu primer inmueble, hice una afiliación con Carlos en su formación, ya que confío mucho en la formación que hace y sé que es un producto de calidad. Tengo afiliaciones también con plataformas que utilizo yo para poder invertir en fondos indexados. En definitiva, tengo diferentes fuentes de ingresos dentro de la propia afiliación y han hecho que este mes haya ganado la cantidad de 6.500 euros solo con la afiliación. Obviamente es una malita barbaridad y no gano todos los meses 6.500 euros, por favor, no os alarméis. Pero bueno, es algo que está ahí y que, obviamente, lo que digo siempre, ¿no? El haber llegado una vez ya te hace desbloquear esa barrera mental y te hace que a lo mejor volver a repetirlo otro mes y no te parezca tan reto, ¿no? Que si nunca lo has conseguido. Entonces, bueno, ese conjunto general hace una cantidad que no sé cuánto es, creo que son como 14.000, 13.000 y pico euros, quien lo veía súper lejos hace unos años y os juro que estaba en la situación que a lo mejor podéis estar muchos de vosotros de decir madre mía, 10.000 euros, las cosas que tienen que pasar en mi vida para poder llegar a esa cantidad. Pero es que luego te pones a seguir tu camino y es que es increíble porque, ya lo comento en el libro, y es que tú cuando haces tu pasión, cuando sigues mejorando, cuando sigues progresando, tú te piensas que no estás mejorando porque no ves resultados que van creciendo exponencialmente, pero de repente llega un día que haces clink, se abre una puerta en tu vida y dices, hostia, ¿cuánto retorno me está dando esto de la noche a la mañana? Pero realmente no es un beneficio de la noche a la mañana, es un beneficio que llevas trabajando durante más tiempo. Entonces, bueno, eso. Vamos a seguir contando esas claves que yo creo que os van a servir a muchos de vosotros y que os pueden ayudar en vuestro camino, que como yo he vivido, de pasar de literalmente vivir de clases particulares ganando 12 euros la hora a este mes último que he vivido en mi vida. Y sin duda, el primer aprendizaje que me llevé en el momento en el que Vic había ganado más de 10.000 euros era que te debías de confiar en tus posibilidades. Recordaba perfectamente cuando estaba en recreos de entre clases, cuando estaba en el instituto en tercero o cuarto de la ESO y básicamente, no sé, era algo que no hacía aposta, simplemente me salía solo y era que yo tenía un pequeño grupo de amigos en el cual estábamos sentados en un banco y poníamos a hablarnos de diferentes temas. Bien, pues observábamos alrededor, veíamos a los demás chicos jugando al fútbol o haciendo otras cosas o tal, pero sobre todo comentábamos el por qué no se preocupaban o veíamos como una sensación general de no preocuparse por su futuro o por lo que se van a dedicar o cómo van a ganar dinero. Y sin embargo, nosotros estábamos como constantemente diciendo ah, pues creo que podríamos ganar dinero así o imagínate cómo debe ser conocer a esta persona o cómo molaría hacer un proyecto de este estilo. O sea, que al final empezábamos a visualizarnos y a empezar a vernos en una posición que aún no estábamos, que era una posición de más recorrido o de más trayectoria. Y obviamente eso no queda ahí, o sea, por pensar en un banco del recreo de la ESO, el cómo te gustaría verte dentro de unos años, no es lo único necesario para poder conseguir esto. Pero sí que quiero hablar del término de confiar en tus posibilidades. O sea, yo cuando hablaba de esos temas, cuando me quedaba por la noche antes de dormir, mirando al techo, pensando, prometo que cuando pensaba en ganar más dinero, en conseguir grandes resultados o, por ejemplo, cuando empecé el canal en crecer, ese proyecto que estaba empezando, o sea, nunca lo he observado desde un punto de vista de cómo quién ve tocar la lotería, que dice vale, si se alinean los astros, pues me tocará y conseguir esto que tanto deseo. No, no, o sea, yo lo veía como, vale, sé que hay una fórmula, sé que hay un camino, hay una puerta que aún no estoy tocando en la pared y que sé que en el momento que la encuentre, la abra, podré pasar a ese siguiente nivel, ¿no? O sea, a lo mejor no iría siguiente, pero ya te digo yo que repetidamente irás tomando pequeñas decisiones en tu día a día de una forma distinta por culpa de eso y eso se acabará notando en gran medida en el largo plazo cuando sumemos todos esos pequeños cambios y esas mejoras muy pequeñas. Como veis, es muy importante tomar acción y siempre os recomiendo que aunque no sepáis si vais a triunfar o no hagáis ese primer paso porque luego os va a llevar resultados que no os esperabais, a lo mejor empecéis por un camino y os desviáis a otro pero lo importante y la mejor decisión es haber empezado. Ya sabéis que ahora la mejor forma para emprender es a través del ordenador, es de forma online ¿Por qué? Porque tienes costes muy bajos y porque encima puedes lanzar tu mensaje a un gran número de personas y cuando tú emprendes un negocio, montas una tienda, tienes que verlo de una forma bonita y tienes que dejarlo que sea la tienda lo más profesional posible y por eso en internet nuestra tienda física es nuestra página web, nuestra tienda online y por eso debemos de tener mucho cuidado con qué herramientas utilizamos para ello. Y por ello me gustaría explicaros un poco cómo funciona Syro y cómo podéis aprovecharos de todas sus ventajas. Syro es una empresa súper profesional y súper asequible para todo el mundo en la cual vas a ahorrar cientos de euros al año y encima vas a tener un servicio excelente. ¿Por qué digo excelente? Porque él está probando para montar una pequeña tienda desde cero con Syro y en apenas media hora era súper sencillo utilizar, arrastrar las fotos, poner los textos, elegir todo y no sólo eso sino que encima a nivel de SEO y a nivel de carga de la página web carga súper rápido y es súper bueno. Que tienes alguna duda o que tienes algún problema no te preocupes, tienes una atención de soporte 24-7 para poder preguntar cualquier duda y cualquier problema o incidencia que estés teniendo con el programa. Y es que lo mejor de todo es que no acaba aquí. Yo les he pedido a ver si os podían regalar algo a vosotros a cambio de registraros y me han dicho que si os registráis a través del link o utilizando el código Sergio tenéis un descuento exclusivo de bastante cantidad que os va a ahorrar bastante dinero. Después tenéis tres meses gratis de poder utilizar Syro y encima os dejan un año entero de dominio gratis. El dominio que elijáis lo vais a tener gratis durante un año entero. Así que dados prisa porque esta oferta tiene un tiempo limitado. Así que si quieres emprender hazlo de la mejor forma y con las mejores herramientas posibles. Utiliza Syro y empieza ya a emprender este camino. El segundo aprendizaje que más me llevé es que es muy importante obviamente en este recorrido encontrar aquello en lo que eres bueno o al menos encontrar cuál va a ser tu camino profesional. Es decir, yo no puedo estar profesionalizándome y aprendiendo acerca de un tema y luego de otro y luego de otro y luego de otro y estoy tres meses en una cosa y luego me voy tres meses a otra. Obviamente vas a poder aprender pero al final los resultados se ven en el largo plazo y debemos de ser constantes a una actividad. Al tomar decisiones en base a un camino profesional y en base a ser consciente de que eso va a ir para largo se hacen las cosas distinto. Y yo cuando elegí especializarme en el mundo de YouTube no sabía cómo iba a ganar ahora dinero. Es decir, yo no sabía hace cuatro años cómo yo ahora mismo me iba a ganar la vida. Solo sabía que este era el árbol que tenía que sacudir y que algún fruto iba a caer. Es decir, si yo me especializo en YouTube y me grabo vídeos, etcétera pues mira, yo estoy aprendiendo la habilidad de hablarle a la cámara. Yo estoy aprendiendo la habilidad de sintetizar un tema y contarlo de una forma más sencilla. Estoy aprendiendo cómo funcionan las redes sociales. Estoy aprendiendo cómo funcionan las colaboraciones con marcas. Es decir, estoy aprendiendo muchas ramas del marketing que a lo mejor, oye, a lo mejor YouTube no es mi camino pero ya estaré dentro, un paso metido en el sector y no tengas miedo a equivocarte. O sea, yo no tengo miedo a decirte que ahora mismo que amo YouTube o que amo las redes sociales y que dentro de cinco años me vayáis dedicándome a la pesca. O sea, me da igual porque en cada momento estaré haciendo lo que me apasiona. La paciencia, ¿vale? Más el trabajo diario, más el conocimiento que vas aprendiendo y vas observando los mejores pidiendo consejos, etcétera. Todo eso alargado en el tiempo es igual a dar resultados. Pero vamos, 100% de los casos vas a tener resultados. Hay una frase que yo siempre digo y es empiezo a hacer un canal de YouTube y después de dos años me dices si te ha cambiado la vida o no. Y estoy 100% seguro que da igual si hayas crecido suscriptores, si no hayas crecido, si, yo que sé, si has fracasado o triunfado en YouTube, te va a cambiar la vida. ¿Y por qué? Porque vas a hacer un proceso de crecimiento personal, de vencer tus miedos a la hora de lanzarte a la piscina, de intentar crecer, darte cuenta cómo funcionan cosas de la vida como, por ejemplo, el hecho de que existe el fracaso, por ejemplo. Te vas a llevar muchos aprendizajes que te van a mejorar. Entonces, tío, afronta esto con ganas, con empezar y todo empieza desde un primer día que te motivas y empiezas a hacer eso a poco a poco ir forjándolo en tu identidad. Y nada, chicos, espero que os haya gustado mucho esto. Te vuelvo a recordar que tienes el libro en la descripción si te apetece leértelo. Yo estaré encantado de que sea así. Ya sabéis que si llegamos a 500.000 suscriptores antes de que acabe este año, haremos un tour de emprendimiento por toda España. Así que ya sabéis, suscríbete por aquí abajo. Si no me enredo más, te dejo aquí un vídeo que te puede gustar mucho y nos vemos en la próxima. Hasta entonces, te vigilo y haz el cambio. Adiós.